Música Hombre que supo tener boliche de abuelo Fue el Vasco Artagabella El más importante del paro Era machazo Había que restillar mercadería Para todos los gustos Pero no era fácil entrar al Vasco Duro, pateado Con decirle que ni la madre le daba crédito Por eso sí Sucio para la higiene personal Daba lasco Soltero el Vasco, soltero No había China que se le arrimara Y eso que tenía vagones de plata Con decirle que pagaba el sueldo De todos los empleados de las estancias A todo alrededor Después los estancieros Reglaban con él Con la lana Con la carne Con lo que viniera Claro, él pagaba Pero les contaba los gastos que habían hecho todos en el boliche Había habido un casamiento en el pago Del estanciero Romualdo Leme Soria El mayor Que se casó con la brígida López Pereira También la mayor El Vasco El Vasco fue el encargado De suministrar La mercadería Para consumir en el casamiento La mortadela El salchichón El vino La naranjita Rocha Que había que hacer un viaje Espreso de Chopa Para traerla Pero era rica La naranjita Acá la parió Era rica Se había pasado Rocha Y era el pago No como la coca Que es norteamericana Había que ser criollo Carajo Había que ser criollo La naranjita con vino Los cacos de rica Que la parió Mucha gente invitada De la capital Unos cuantos Y entre ellos Una mina Que estaba Buenaza Se partía de buena Que la parió Que rubia Que estaba insoportablemente buena La mía A todas le sonreía Porque tenía el proyecto Volverse casadito Con novio Por lo menos Por Montevideo Las sonrisas Y caídas de ojo Eran para todo Con decirle Que hasta el Vasco Ligaba Y eso que andaba normal Nomás O sea sucio Normal Sucio Ligó sonrisas Y caídas de ojo De la bestia Que la parió Que estaba buena La rubia La mía El Vasco Te empezó a hacer El bollo Soltero Con 42 años Carretilla de plata Un comercio Que funcionaba solo Tenía la edad Ideal Para casarse Pero no todas buenas No eran todas buenas Para el pobre Vasco Pasaron a conversar Con ese lejante monumento Había que empezar a bañarse Por lo menos Pasar presente La eso La pensó un rato Y después pidió consejo A sus amistades Que estaban en el casamiento A ver si valía la pena El sacrificio Todos le dijeron que sí Aparte lo que eran Berlín Y Peñao No había Ando más remedio Y aconsejado Por unanimidad Humbió Para su boliche Que tenía la casa Encostado Y agarró Para el baño Mi Dios Tenía un alparacto Ahí con una lluvia Agua fría Únicamente Era un balde Con una cosita Que caía para abajo Así Una lluvia Era buena Para que lo usaba El Vasco Lo usaba nunca Se sobraba Agarró un jabón Perfumado Del estante Y abrió la canilla Que la falló Que estaba fría La mierda Había que ser valiente Para bañarse La mierda Pensaba en la rubia Y dijo Vale la crinilla Vale, vale Vale la crinilla Se la botó la cabeza Al principio pensaba Que no se iba a lavar Pero después dije Ya que tenía que andar Pejoteando por la cabeza Ve la cabeza No El Vasco Cuando se ponía algo No Cumplía No Cumplía No No Todo Todo Completito Aparte De estrenar Toda la ropa Todo Todo Camisa nueva Bombacha nueva Hasta alpargata nueva Pues iba a probar La otra Que tiene un poquito Un mes de uso No, no, no No andaba Fijoteando tampoco Alpargata nueva Alpargata nueva Antes de irse Para el casamiento Otra vez Después de estar Bañadita Impecable Hasta perfume Dice Yo Hasta perfume Yo Una colonia Buenaza Era No sé Algo francés Era Pero no se acordaba Mucho más Este Se miró el espejo Y no se conoció Él no se conoció Que lo parió Que cambio había tenido Cada cosa Bueno Llegó a la estancia Nuevamente Y de entrada No lo pararon Le dijeron Que Colau No permitía El Vasco Se sacían Explicaciones Que lo que pasaba Que estaba Bañado Nomás Hubo que llamar Al dueño De la fiesta Lo pusieron De De perfil De costado De medio De perfil Hasta de nunca Lo pusieron Hasta de nunca Pero nadie Se la jugaba Nadie Se la jugaba Con que ese hombre Era el Vasco De todos los días Bueno Al final Por aburrimiento Y un leve Parecido Con el Vasco Lo dejaron pasar Entró Para el patio grande Y la rubia Muy solicitada También Lo desconoció Parecía la abeja Reina A la rubia Rodeada de zángano El Vasco Se mostraba De frente De perfil La tía Pasaba al lado De ella Nada Ni pelota Ni bolilla Le daba la rubia A la mierda El pobre Vasco Desilusionado Y amargado Estaba amargado Por el sacrificio Machazo Que había hecho Y no era correspondido No Agarró el caballo Y después Nuevamente Para las casas Había el boliche Le puso a utilizar La reveta Que dentro de poco Era día de pago Pobre Vasco Todo el sacrificio Del pedo Pero al final Empezó a conformar Sacó las cuentas Sacó las cuentas Todo el jabón Y perfume Que gastó El tiempo Que perdió El tiempo Que perdió Y la rubia Que no tenía pinta De ser muy barata De mantener Mucho mejor Se juntaba Con la chinita Que le barría El boliche Una vez por semana Y de paso Le cocinaba También la chinita Le prendía la cama Le bajaba la carreta Con mercadería Le hacía la quintita Que tenía en el fondo Y al gallinero Le arremendaba La bombacha Atendía a los perroquianos Cuando estaba muy lleno Cuando estaba lleno Atendía a los perroquianos También Les bebaba mate Hacía pan casero Buenazo Estaba rico Las tortas fritas De primera Era Aparte Le arremendaba La bombacha También Sí Todo La completita Y en el tiempo libre De alguna otra ocupación Le va a encontrar Ah Sí Buenazo La chinita Ah Buenazo Y lo principal Que para el baño Ni se acercaba Era igual que él Mugriendo Sucio Los dos Ah Nacido el uno Para el otro Qué maravilla 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 Nacido por la segunda